Y una nota que salió con respecto a la Administración Municipal de Lázaro Cárdenas. Porque se me está velando el derecho de presunción de inocencia. Todavía no hay ninguna resolución ante tribunales. Quieren que en el 2021 publiquemos información de seis años atrás. Seis años atrás nosotros no estábamos, no tenemos esa información. En todo caso, ¿por qué no hay una observación contra la Administración que estaba anteriormente? Que fue la que debió haber presentado información de su año. No se habla de siete millones de gastos sin justificación. Todos los gastos están soportados. Hay facturas, hay requisiciones, hay contratos. Y se expone a la auditoría lo que marca la ley, no lo que se les ocurre. Nosotros estamos cumpliendo con lo que marca la ley. Este tema y estos temas tan ambiguos que es señalar a quien de verdad hemos tratado de hacer las cosas bien. Y de verdad me someto a que ustedes vivieron la Administración pasada, año con año nos pedían auditoría. Y sin embargo enfrentamos las auditorías sin ningún temor. Porque sabemos que estamos haciendo las cosas bien. Conmigo se equivocaron. Yo no me voy a dejar. Y también voy a defender lo que está pasando en todos los municipios. Necesito que los diputados también nos pongamos las pilas para no permitir este atropello. Ahora, si esto es una cortina de humo, también, pues yo no soy cortina de nadie. Búsquense otra cortina porque si quieren tapar lo que realmente se está investigando, que sí es delicado, yo creo que se rescan a otra. ¿Es una cortina de humo contra qué? Contra muchas cosas, contra muchas cosas que han ido sucediendo, contra cateos, creo que viene por ahí.